Bueno, seguimos con el próximo panel que lleva como nombre Religiosidades de Matriz Africana, Ancestralidad, Ética, Afroestética y Política. En este caso, le voy a sustituir a Jesús María Serna Moreno en la moderación, en mi persona, vamos a tener videos de Dina Orozco y de Diógenes Díaz que no pudieron estar presencialmente y después nos van a acompañar Jacques Ventran, Menguemo Fee, ¿lo dije bien? ¿No está? ¿No vino? Lerisa Vieira, la compañera, excelente. Luis Osvaldo Martelo Ortiz, presente. Y Metsi Selen Espinosa Carreto, ¿no? ¿Estamos bien? Fantástico. Bueno, si les parece, lo primero que hacemos es vemos el video que nos mandó Dina Margarita Orozco Herrera y después continuamos con los demás panelistas. Saludos a todos. Voy a hablarles de la filosofía cimarrona de Ogún. Trayendo el pensamiento radical afroideaspórico del cimarronaje, argumento que lo que he llamado filosofía cimarrona de Ogún es tanto una cosmopoética de la existencia como una política del conocimiento en su naturaleza cítrica de muerte, nacimiento y recreación. Esta filosofía cimarrona de la naturaleza y de la condición humana iluce significado sociopolítico de las sesiones yorubas del tiempo, el espacio y la agencia social efectivamente, confrontando a los legados aparentemente invencibles dejados por la opresión colonial. Transición que se hace correctando con el filo del machete las densas divisiones binarias de pasado y presente, occidental y tradicional, norte y sur, colonizador y colonizado. La filosofía cimarrona de Ogún lo reconceptualiza como el oricha de la reparación histórica de los pueblos negros y su liderazgo valiente. Estos principios de Ogún, que van desde administrar justicia hasta fomentar la verdad y combatir la corrupción, recuperan su imagen revolucionaria. En la diáspora africana, Ogún, un principio ético-político del cimarronaje, es acción eficaz. Él es el cómo se produce una víctima y otra, una racionalidad práctica en términos de saber hacer la lucha, saber guiar a su pueblo, saber emancipar al pueblo negro frente al colonialismo y la esclavitud. El machete o la espada o el cuchillo de Ogún son herramientas de corte radical utilizadas como armas de lucha y de guerra por parte de los ágilos esclavizados contra el sistema colonial, desmontando la epistemología moderno central. Esto es lo que defino como la filosofía cimarrona de Ogún, que se corresponde con las condiciones dentro de las cuales las diosas y los dioses hicieron su hierofanía en África y en las Américas, para subrayar entonces la agencia epistemológica de los ágilos afrodescendientes en las Américas hacia nuestra transformación histórica, individual y colectiva. En la diáspora, la hierofanía o la revelación de Ogún encarna un núcleo de movimientos y revoluciones históricas convirtiéndose en un orisha que acompaña a la diáspora en sus procesos de resistencia política y liberación. Por tanto, es necesario ir más allá para analizar los arquetipos que significan sus distintas dimensiones y complejidades y su definición como una deidad pan-yoruva. Como explica Karen McCarthy Brown, Ogún es uno de los espíritus más importantes de origen africano que es venerado en el sistema religioso vudú. En Haití, Ogún es conocido como el liberador y héroe dentro de las complejidades y las complejas interacciones entre la memoria, la historia, las estructuras sociales y políticas y la condición material del vudú. El tema central de Ogún es el poder. Ogún es el héroe revolucionario que libera a su pueblo y pone armas en sus manos para su autoprotección. Él interviene en su favor ante las autoridades civiles. De hecho, algunos proclaman que Ogún es la deidad prominente en Haití por ser él quien guarda el baji, que es el altar sagrado del templo vudú, donde porta un sable de hierro y viste una faja roja. Mi pregunta es, ¿puede haber sido Ogún el loa o el espíritu que inspiró, encarnó y se montó, poseyó las cabezas de las islas esclavizadas en sentido del caballo místico en aquel espacio ritual de la noche de 14 de agosto de 1691? Esta es precisamente la fecha en que los representantes de las islas esclavizadas de las plantaciones de caña participaron en la reconocida ceremonia secreta de Boa Caimán, Bosque de los Caimanes, que sería la traducción. Situar a Ogún en el sitio de la primera gran reunión durante la cual se planeó la primera gran insurrección de esclavizadas y esclavizadas de la revolución de 1804 significa recuperar su filosofía como dios pionero, como el dios de la inteligencia bélica, como la encarnación de la justicia social, entre otras de sus cualidades. Esta imagen radical de Ogún tiene implicaciones revolucionarias, santifica la rebelión contra la opresión. Ogún ofrece un modelo para el trauma racial, para la violencia y sus tecnologías del terror y el sufrimiento colectivo de las y los esclavizados convertidos en mercancías de ébano. El poder político de Ogún, a través de la movilización de sus herramientas, concuerda con su principio de autosacrificio como virtud cardenal de una suerte de ecofilosofía yoruba. Me pregunto, ¿pudieron ser los principios de la filosofía del cimarronaje de Ogún que plantaron la idea de guerra y liberación en Haití? ¿Pudo haber sido Ogún quien guió a Dori Bookman, un líder destacado africano esclavizado, y Hongan, sacerdote del vudú, junto con Cecil Fatimán, una mambo, una sacerdotisa del vudú, para presidir tal ceremonia? Pues el escritor cubano Alejo Carpentier en su monumental novela El Reino de Este Mundo de 1949, narra precisamente la revuelta furiosa de las y los africanos en Haití en el siglo XIX, dirigida por Bookman, poseído por la fuerza de lo que él llama Ogún de los hierros, Ogún el herrero, Ogún mariscal, Ogún de las lanzas. Cierro la cita. Si la ceremonia sirvió religioso como una reunión estratégica de integración comunitaria para planear la revuelta y rebelarse en contra de los esclavizadores blancos, gobernantes de las ricas regiones del norte de la colonia, ¿qué lugar ocupan entonces varias de las manifestaciones del H, el poder de Ogún, que son el cuchillo, la acción de degollar con él, el sacrificio de un animal, la sangre, el juramento, el concepto de ley, justicia y hasta el acto de matar? En la perspectiva de la filosofía cimarrona de Ogún, significa matar para vencer, matar como símbolo de resistencia descolonial, matar para resurgir desde el abismo, es decir, desde la opresión colonial, matar contra la muerte social, como lo plantea Orlando Patterson, contra el proyecto de deshumanización por la sociedad esclavista y el gobierno colonial que pretendía borrar las identidades de los pueblos africanos y eliminar así toda la base de cualquier solidaridad social y fuentes de poder. Una filosofía cimarrona que redefine, a mi manera de ver, su carácter panafricano y transcultural, como sugiere Sandra Barnes, una de las estudiosas de Ogún, y un carácter, para mi perspectiva, creolizado, alternativo, diaspórico, que forma una especie de red de palincestos reinventados creativamente alrededor de esta orilla. En parte precisamente porque Ogún es, desde mi perspectiva, una metáfora raíz, es fundamental para una amplia gama de experiencias individuales y colectivas, en este caso para una experiencia que es universal para la humanidad, como lo es la dicotomía creadora y destructora de este orilla, y la figura del herrero, que fabrica las herramientas que cultiva, pero también las herramientas que matan. Entonces los sucesos de Haití demuestran cómo los procesos de descolonización tienen lugar bajo el liderazgo de potencias espirituales como Ogún, que se transforman a través de los conflictos que ha dejado la colonialidad cristiana, de tal modo que la filosofía del cimarronaje de Ogún en la diáspora puede también ser leída como una política de la negritud, una contrainterpretación de la modernidad y de las formaciones históricas, intelectuales y estéticas. Tal filosofía expresa el epítome de Ogún como guerrero valiente, valiente como el camino, en contra de la injusticia de su propia sociedad. Es una energía vital que requiere el uso del conocimiento acompañado de la estresa física, pero sobre todo una suerte de epistemología de la guerra, un saber bélico estratégico que toma dimensiones políticas en la lectura del cimarronaje histórico. Desde una lectura descolonial, la guerra constituye un componente de la política de la liberación, de soberanía negra de parte del ágil y los esclavizados. Así que, ¿qué lectura entonces emerge de Ogún si colocamos su agencia epistémica como richa de la guerra, lo suficientemente poderoso para proteger y defender a los marginados de la sociedad, es decir, a los más huérfanos y oprimidos de las Américas? Mientras protege a algunos, sabemos, por ejemplo, a los esclavizados, Ogún, sin duda, inevitablemente inflige dolor a los otros, los amos blancos. Entonces, aquí emerge una lectura de la ecuación de Ogún como creador destructor en una clave dialéctica de la guerra. Mi argumento es que las formaciones filosóficas y epistémicas de la guerra utilizadas por los cimarrones como armas de descolonización contra la opresión colonial y el racismo antinegro hacen posible que del caos se produzca un nuevo arte de gobernar, que nazca el ejercicio creativo de la libertad del colonizado, su posibilidad de adoptar visiones de futuros descoloniales en los que Occidente como proyecto imperial y filosófico y disciplinario ya no ocupa un espacio significativo política o filosóficamente en la cuestión del destino del humanismo negro como lo evoca tanto Fanon, así como también el texto de César de 1955 en discurso sobre el colonialismo. Esta es una praxis revolucionaria, Ogún atraviesa esa praxis con sus dimensiones pluralizadas de fenomenologías espirituales y religiosas. Esto demuestra que en muchos casos todas estas praxis fueron inspiradas, empujadas por acciones y agencias metafísicas de dioses borichas como Ogún, fenomenologías existenciales que le devuelven el sentido de mismidad orgánica y colectiva al ser negro y su sensibilidad cimarrona y que de paso a mi manera de ver reivindican con fines críticos y emancipador en la agencia de los orillas. Así como lo manifiesta la poeta afro-norteamericana Audrey Lorde, cuidar de mí mismo no es autocomplaciencia, es autopreservación y eso es un acto de guerra política. Muchas gracias y mucho a Shein. Ahí escuchábamos a Dina Macarito Orozco Herrera de la Fundación Cultural Caribe Contos de Colombia, también doctor Andan Harbar y una enorme poetisa y creadora de paisajes para muchos de nosotros y de nosotras. Vamos a escuchar también un video que nos mandamos una pronta mejoría, no pudo estar presente con nosotros porque tiene COVID, ¿no? Seguimos, aunque no querramos aceptarlo, seguimos en la pandemia. Vamos a escuchar un video también que nos mandase desde Venezuela a Diosgenes Díaz, lo escuchamos y después seguimos. Buenas tardes, soy Diosgenes Díaz, coordinador conjuntamente con Agustín Lavón Montes del grupo de trabajo crisis civilizatoria, reconfiguraciones del racismo y movimientos afro-latinoamericanos. Me toca hacer una breve exposición a partir de un lugar de enunciación, de varios lugares de enunciación, primero como antropólogo, investigador, desde hace más de 20 años sobre el tema de religiones y tradiciones espirituales de matriz africana, en el caso de Venezuela y del Caribe y como religioso en mi condición de babalao. A partir de esta reflexión metódica de untar dos discursos y dos lenguajes, quiero hacer algunas reflexiones importantísimas, sobre todo en relación al tema de lo transnacional, de lo que se llama la tradición afro-cubana, santería y fa. Sobre este tema han realizado algunos trabajos muy importantes investigadores de una solidez y de una formación profesional, sobre todo el amigo o el colega Juan Manuel Saldívar Arellano de la Universidad de los Lagos de Santiago de Chile. Esa persona de una otra manera se ha dedicado, destacado entre varios, también hay antropólogos mexicanos, o trabajo como el de Cristian Ducot, donde realizan fundamentalmente una investigación a través de lo que llaman ellos la etnografía transnacional de la santería y fa. Hay un texto de Juan Manuel Saldívar Arellano que se llama Con los ancestros en la espalda, etnografía transnacional de la santería y fa cubana en Santiago de Chile y La Paz, 1990-2015, que es muy interesante. Yo quiero hacer mención a la importancia que tienen las religiones y los dos patrimonios espirituales en el tema de la identidad y la resistencia cultural, por supuesto como discursos contrahegemónicos y de otra forma representan un dispositivo de conservar, de identidad, lo hemos dicho, de otra manera reiteración de lo que es la historia, en este caso reproducida en prácticas y en ceremonia ritualística de origen africano. Fundamentalmente, bueno, todos saben que la santería cubana o la llamada santería cubana dividida en dos reglas, la regla de Ifá donde están los babalados, la regla de Ocha donde están los llamados santeros que son los babalochas hombres y alochas mujeres y hay una jerarquía dentro de ellos que se llama los oriatés y hay un tercer nivel de jerarquía o de regla que es la la regla de Añá o la de los tambores de Omo Añá que son juramentados en un ceremonial muy especial que tiene que ver con los instrumentos sagrados de esta religión. Yo podría decir resumida cuenta que hay varios procesos interesantísimos en esta etapa para comprender que es la migración de esclavizados hacia Cuba que generó por supuesto ese proceso de adaptación reafirmación reinterpretación lo que llama después lo que se produce como la tradición afro-cubana y hay un periodo de difusión muy importante que deja para los años 40-50 hacia México y Estados Unidos y hacia varias islas del Caribe pero que esto está vamos a llamar supeditado precisamente a la difusión de la industria cultural a la transmisión de ciertos valores a los procesos políticos a los intercambios entre entre los miembros de ciertas sociedades de clases exilio político hay una cantidad de factores que podríamos decir que generó estos encuentros llegado el proceso de la revolución cubana hay pausas importantísimas pero que de otra manera esto como dice el mismo autor Saldívar Arellano hay un llamado periodo especial que finales de los 80-90 periodo de una situación económica muy particular a consecuencia de la ruptura de la caída del muro de Berlín y prácticamente la ruptura de las relaciones que se llevaba la antigua Unión Soviética con Cuba esto generó una apertura muy importante en las autoridades cubanas en entender el tema de lo religioso como parte a mi manera de ver como parte importante dentro de la economía cubana y parte importante de un patrimonio que no había sido bien comprendido dentro del periodo de la revolución cubana en las primeras décadas prácticamente es un proceso de migración que se da en el caso de Venezuela que es el que me toca a mí hablar la religión de la santería o de la regla Ifá-Ocha comienza primero con Ocha en los años 70 y después de los años 80 y específicamente en los años del año 1986 comienza toda una formación y creación de casas templos de Ifá y de Ocha y que generó precisamente una comunicación con lo que se llama el procedimiento de las ramas de Ifá la rama de Ifá para explicarlo rápidamente son los primeros fundadores pioneros de lo que sería la constitución del orden institucional en las llamadas casas de Ifá y a partir de distintos personajes importantes de la mayoría africanos como Ño Carlos Ardebío Bonivocart de Chinabara Meyip José Concon Oluboere Oyekun Meyip por nombrar algunos a partir de ahí se da toda Ogunda Teturá y Faomí que de donde vengo yo mi rama por ejemplo en mi caso mi rama viene de Ogunda Teturá y Faomí quien consagra Bernabé Menocal Babayorbe Bernabé Menocal consagra a Joaquín Salazar Salofo Bello Joaquín Salazar Salofo a Juan Leclerc o un daquetel niñito todos ellos son cubanos y cuando llega un venezolano en el año 1987 llamado Francisco Enrique y de Tebatrupo es consagrado por este cubano y a partir del año 87 este cubano trae este venezolano perdón trae una tradición hacia lo que es este país entonces que esta es una manera de de la transmisión de lo que podemos incluir en toda etnografía transnacional pero lo que quiero destacar es que en este momento en una coyuntura donde se da un proceso migratorio de venezolanos a distintos países de América Latina y el Caribe a consecuencia de obstáculos bloqueos económicos de expectativas creadas a través de medios de comunicación forzadas migraciones desde el punto de vista de interés político bueno esta migración va acompañada también aparte de la migración jóvenes va acompañada también de religiosas hoy por hoy se da una una nueva etapa de ese proceso transnacional de la santería esta vez encabezado por los venezolanos vuelvo a decir de Argentina Chile Perú Ecuador Colombia Panamá México Estados Unidos de personas con jerarquías sacerdotales como Bavalao jerarquías sacerdotales como Bavalao y Yalocho y Oriate que en estos momentos están dando una reafirmación de lo que se llama la tradición afrocubana cuando digo la reafirmación de la tradición afrocubana porque desde los años finales de los 80 y 90 también se dio una puesta en escena de la aparición de una llamada tradición ifa nigeriana que de una u otra manera este ha querido reafricanizar para llamarlo así o prestarle una herencia supuesta de elementos africanos que faltan a esta tradición afrocubana o sea estamos hablando de que hoy por hoy y eso es el interés precisamente de nuestro tema de reflexión en varias líneas de investigación sobre la importancia en este periodo de trans nacional o tras localización de esta práctica religiosa muy importante en el Caribe en América Latina que ya no solamente está en Cuba está traspasando la región el continente se encuentra en Europa desde hace mucho tiempo desde su primera etapa en la migración cubana y hoy reforzada por esta migración venezolana que de otra mente reafirma un discurso de una u otra manera un saber y un conocimiento que podríamos llamar parte de una herencia espiritual que forma una concepción del mundo y que algunos autores como Chucho García ha llamado afroepistemología entonces fundamentalmente esa es la reflexión que queríamos hacer en Bojanta muchas gracias lo escuchábamos recién Adiógenes Díaz doctorado en ciencias sociales convención especial en estudios culturales de la universidad de Carabobo de Venezuela y bueno también solidarizarnos no puede estar por fuerza mayor y agradecer la capacidad de síntesis en un video de semejante cartografía bueno seguido vamos a escuchar a la compañera Larisa Veira Buenas tardes agradezco la oportunidad les pido desculpas pero voy a hablar en portugués ok hoy yo voy a hablar un poco del contexto del Brasil específicamente de donde yo vivo el estado de Minas Gerais yo quiero hablar un poco sobre el impacto de los crimes ambientales para las religiones de matriz africana esta frase como ustedes pueden ver es de una lideranza religiosa en que ella dice que la nuestra religión es essencialmente ecológica entonces ya vamos ver un poco sobre eso como ustedes saben el Brasil así como muchos países de América Latina adotan un modelo económico de exportación de commodities de materia prima principalmente el minero de ferro y Minas Gerais es un estado que tiene esta tradición de mineração minería porém en los últimos 10 años lo que hemos visto son los desastres que este modelo económico viene causando para la población entonces yo destaquei dos principales desastres que fueron los ocurridos en 2015 que fue el rompimiento de una represa de resíduos de mineración una barragem de rejeitos como nos hablamos en Brasil o represa de resíduos no sé y en 2019 también una otra represa se rompeu todos los dos desastres causaron la muerte de personas animales ríos y afectaron los modos de vida de populaciones ancestrais populaciones tradiciones populaciones indígenas y hoy voy a hablar específicamente sobre los danos para las populaciones de matriz africana en Minas Gerais esta foto es una foto antes del rompimiento y después del rompimiento como ustedes pueden ver que es una cantidad muy grande de resíduos de rejeitos y como fican los ríos después este desastre de 2019 muchas personas morreran entonces una de estas fotos es de la defensa civil resgatando las personas que morjeran en la llama y aquí hay algunas palabras de algunas liderancias religiosas que contan como ellos utilizaban el río que fue contaminado después del rompimiento de la barraje entonces básicamente el río era utilizado para diversos rituales de purificación banos de descarrego enfim lavagem de cabezas yo tentei traduzir un poco ahí está un poco por tuñol espero que ustedes entiendan y otra lideranza que cuenta también como que la cultura afrobrasileira vive essencialmente de la naturaleza entonces la agua los ríos las cachoeiras todo eso es un punto fundamental para las religiones de matriz africana todos los principales rituales se iniciam ahí a beira de los ríos y con el río contaminado no es posible hacer eso más un otro impacto importante también fue en relación a los peixes al pescado que era ofrecido los ríos y ahora ya no ya no ya no más pegar ese peixe del río y tienen que traer de otros lugares para poder hacer las ofrendas otras Otras palabras también que traen un poco como es el impacto psicológico. Entonces, una de las lideranzas coloca como que dói ver el río destruido, contaminado, y como que la agua es central y importante para las religiones. Que sin la agua, la religión, la propia religión morre. Entonces, para demostrar un poco como es el impacto de estos desastres en las religiones de matriz africana. Otra fala de otra lideranza también, que considera que es un assassinato, lo que tuvo, un assassinato al río, y que la agua es el comienzo de todos los rituales de religión. Y todos los elementos de la naturaleza son muy importantes para las religiones de matriz africana. Yo intenté, en este breve espacio de tiempo, mostrar cómo ha sido el impacto de los desastres, que llamamos de los crimes de mineración, de la minería, cómo estos desastres ambientales afectan directamente el modo de vida, las tradiciones y la propia fe de las religiones de matriz africana, que tienen como elemento fundamental la naturaleza y los elementos de la naturaleza. Los danos son materiales, porque, una vez que las personas ya no pueden más pescar el pecho del río, o tienen que ir a otros lugares para buscar agua, pero también son imateriais, inimaginables, son culturales, son espirituales, y aún tienen mucha dificultad de reconocimiento de estos danos, mucho por causa del racismo. Estos pueblos siguen en lucha por la reparación. Y yo gustaría también, por fin, para que podamos reflexionar sobre este modelo de desarrollo, este modelo de desarrollo extrativista que viene impactando los pueblos ancestrais, las poblaciones racializadas, porque este modelo es, essencialmente, racista. Él se apropria y trae cada vez más impactos para las poblaciones racializadas. Muchas gracias. Acabamos de escuchar a Larisa Vieira, del programa de posgrado en Sociología y Derecho de la Universidad Federal de Fluminense de Brasil, con una brillante exposición. Gracias. Bueno, seguimos con el compañero Luis Osvaldo. La palabra es toda suya. Palpitando la previa de Silvio. Muy buenas a todos, a todos, a todos, a todes y a todos. Estoy un poquitico nervioso, me van a disculpar. Mi presentación es un homenaje no solamente a mi mamá, sino a las mujeres. ¿Sí? ¿Y por qué a las mujeres? Y a las mujeres que son brujas. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, hace un tiempo me enteré que mi mamá era una bruja. Y fue muy simpático ese proceso. Entonces, es un acercamiento a la práctica religiosa transformadora de la niña Ame. La niña Ame es mi mamá, así le dicen el Caribe colombiano a ella. Bueno, no voy a detenerme en eso que estaba por ahí. Ella es Amelia Regina Ortiz Herrera. Entonces, esos son los puntos que voy a abordar. Entonces, lo primero es mencionar un poco quiénes son como algunos de las personas que sostienen esta investigación. Entonces, hay algunos aparte de Ramón Grofobel, de Alonso Sandoval, que fue un jesuita que en el siglo XVI escribió un libro para cómo evangelizar a los negros. Manuel Zapata Olivella, que es un paisano mío de la misma tierra. Maricel Mena, que es una afrofeminista también colombiana. James Coné, que es una persona que hablan que es el padre de la teología negra. Rita Segato, Aida Orobio, Luis Carlos Castro Ramírez, que es un investigador, amigo, con el que empecé a conocer de estos temas. Esta investigación se hace con lideresas religiosas afrocolombianas. Ahí no solamente está mi madre, sino que hay otras mujeres con las cuales empecé esta investigación. Y junto a ellas están sus hijos, que son a veces los que están muy de la mano y han sufrido a veces recriminaciones relacionadas con las prácticas de estas mujeres. Pero que también son quienes se sienten orgullosos y han ido transformando la perspectiva que tenían de ellas. Y también los testimonios de algunas otras personas que están alrededor de ellas y que han vivido y han convivido con esa experiencia. Y que muchas veces son las personas que más se han beneficiado de ese ejercicio de brujería. El ejercicio se ha hecho a través de observación participante, entrevistas, a mí me gusta la investigación en acción participativa, la IAP, etnografía, revisión bibliográfica, pero especialmente historias de vida. Entonces es también un ejercicio de sentarse mucho a escucharlas y sentarse mucho a saber qué perspectivas tienen ellas. Esta investigación inicialmente busca hablar de sus inicios, pero esos inicios, desde mi perspectiva, están enfocados en ayudarles a comprender algo que muchas de ellas no comprenden. Y es que son víctimas de racismo. Ellas lo viven, como dice la frase del carnaval, que lo vives y que lo goza, pero no lo conceptualizan. No le prestan en muchas ocasiones la atención de vida, lo pasan por alto, lo naturalizan y lo dejan pasar. Que es como ellas siempre en común, estas mujeres me decían que no era lo más importante porque había cosas más importantes. Y las cosas más importantes muchas veces eran sus hijos y los niños que estaban alrededor de ellas. Había una dinámica de cuidado muy importante entre ellas y habían otras cosas que eran más importantes como el hambre. Entonces habían que resolver eso. Muchas de estas mujeres son víctimas de desplazamiento y fueron trasladadas junto con sus hijos desde los lugares y los territorios donde ellas vivían a unos nuevos, bien sea por la violencia o por busca de oportunidades. En el caso particular de mi mamá, ella es de Cartagena y se vio abocada a desplazarse a Montería, Córdoba, a otra ciudad, en busca de mejores oportunidades. Entonces una de las cosas que esta investigación hace es tratar de hacerlas comprender que ellas son víctimas de una cosa mucho más grande de lo que ellas creen. Y es todo este proceso de trata transatlántica, de cómo fueron raptados en África, en algunas costas de algunos de los que ahora son países, personas que fueron llevadas a condiciones de esclavitud, que murieron en todo ese proceso y que tuvieron que revictimizarse en procesos continuos de muerte, de opresión y que aún hoy siguen siendo empobrecidos y empobrecidas. Entonces eso es como lo primero que utilizamos y tratamos de hacerles y ayudarles a comprender eso. Y lo segundo es ayudarles a comprender el tema de la brujería y quitar toda esa carga de prejuicios que existe sobre ese concepto. Entonces atacamos el concepto racismo y también atacamos esta circunstancia tan particular de cómo son vistas ellas, cómo ha sido recriminado y cargado de prejuicios, de estereotipos y que le genera, además de prejuicios, perjuicios a sus vidas. Entonces esos son los dos primeros pasos con los cuales iniciamos esta investigación. Que estas mujeres en ese diálogo fueran comprendiendo estas circunstancias. Muchas de ellas yo me sorprendí porque ya sabían mucho más de esto de lo que yo me imaginaba. Y cuando me lo fueron narrando yo dije, ve, a veces uno está, ay, perdón la expresión coloquial, la coloquial. Entonces uno está a veces como muy desligado de la realidad que ellas van comprendiendo mucho mejor que uno. Estos son como unos momentos claves en la vida de la niña Ame, los voy a mencionar muy rápidamente. Ella es huérfana desde los 10 años. A los 10 años, como eran 11 hermanos, no tenía más nada que hacer, se fue de interno a una casa con la esperanza de estudiar. La ayudaron a estudiar hasta noveno, pero a partir de noveno le dijeron que ya no podía seguir estudiando, pero tenía que seguir trabajando de interna. Entonces ella empieza toda una circunstancia de explotación laboral que culmina viajando hacia la isla. Su padre murió en San Andrés Islas, que es una isla del Caribe colombiano. Entonces allá vivía uno de sus hermanos y su hermano empezó a jalarlo, entonces se la llevó por allá. En ese lugar ella inicia un proceso, un acercamiento, una práctica religiosa de matriz africana. Aún yo no tengo conocimiento a ciencia cierta porque ella no me ha suministrado la información. Dice que eso es, que ella lo puede transmitir a alguien que realmente tenga las condiciones para recibirlo. Entonces es un misterio que yo no puedo romper y no hay forma de que yo la violente para lograr conseguir esa información. Lo que ella sí me dice, y por eso creo que es de matriz africana, es que ella logra a través de ciertos rituales, ciertas oraciones, iniciar en un proceso de trance. Y ese proceso de trance, ella menciona que hay algo que puede hablar por ella. Y ese algo que puede hablar por ella, esa entidad, ese geniecillo maligno, tiene la capacidad de saber cosas que ella no sabe, pero la otra persona necesita saber. Entonces ahí inicia su iniciación en una práctica religiosa. Después, fruto del amor... ¿Dime? Un minuto. Un minuto. Tremendo, tremendo, despiadado lo mío, pero es el papel que me tomo. Vale, qué pena. Entonces, apuro, entonces, por temas de amor, desilusión, descubrir el tema del racismo cotidiano, del racismo también familiar respecto a esa práctica, decide empezar a reconvertir eso, empieza a hacer unos ejercicios de sincretismo con el catolicismo, se da cuenta que ella puede continuar sirviendo con eso que aprendió, y empieza a hacer unas dinámicas de transformación muy interesantes. Entonces, yo menciono ahí que pasa de la brujería mala, como ella en su momento lo mencionaba, negra, a la brujería blanca, buena. Pero blanco no en perspectiva del color de piel, sino en perspectiva de un ejercicio de comunitariedad, porque para ella eso es lo más importante. La brujería que ella practicaba, entre comillas, era muy individual, solamente se beneficiaba a ella, y ahora lo que empieza a hacer beneficio a los demás. Voy muy rápidamente, esta es una cita de Sandoval, donde él menciona que a los negros había que proporcionarles el bautismo y algunas cositas muy básicas del catolicismo, lo cual abre muchísimas puertas a todo el ejercicio de sincretismo y de combinaciones entre las distintas prácticas religiosas, y esto me parece muy interesante retomarlo. Dentro de este ejercicio también hay que romper con el catolicismo, y fue una de las cosas más complejas, porque yo le tuve que decir a esta mujer que era católica y a estas otras mujeres también católicas, que dentro de su propia fe habían textos que habían sido malinterpretados con toda la intencionalidad de fomentar el racismo. Y este es un texto clave en el cual se hace ese rompimiento. Ahí están mis padres, y ese flaquito soy yo en hace muchos años. Y ahorita ella está reconvertiendo su espiritualidad, y me gusta esta cita de Manuel Zapata Olivella, porque es precisamente lo que ella está intentando hacer en su práctica, y lo que muchas otras mujeres con las cuales he venido conversando, hacen en su práctica. Todo aquel que muera combatiendo el yugo del amo será glorificado por los orillas. Y creo que es lo que ella intenta y lo que estas otras mujeres también intentan. Dame un minutico. Dentro de este proceso también yo vine y traté de ayudarlas a comprender, porque muchas no querían hacer una ruptura total con el catolicismo, entonces también yo les hablé de teologías de la liberación, de que hay una perspectiva social de la iglesia, y eso también les ayudó a sanar. Y les ayudó también a comprender que su práctica era una práctica que no estaba distante del ejercicio que venían haciendo. Y ya llegando aquí al futuro, hace poco ella participó, ella junto con otras mujeres participaron en un curso muy corto de hermenéutica afro, y en ese curso de hermenéutica bíblica afro nosotros les hablamos un poco de la teología negra, de una que está suscrita a James Coney en Estados Unidos, y que habla de que nace la realidad concreta de racismo y discriminación vivida por nuestras comunidades a lo largo y ancho de nuestro continente. Y el descubrir que su práctica espiritual, de las acciones que hacen colectivamente y en comunidad por el beneficio de los demás, no está distante de su crecimiento, de su vida y la forma como iluminan su vida y la de los demás, les ayuda también a tener muchísima paz. Tanto a ellas como a sus familias que ya no tienen miedo de decir que sus mamás son brujas. Y están muy orgullosas de saber que su mamá es una señora llena de conocimientos, de unas espiritualidades profundas, espiritualidades que tienen un acervo también fuerte en África y que les llena y les permite seguir contribuyendo a las comunidades. Y con eso cierro. Muchas gracias. Muchas gracias. Luis Osvaldo Martel Ortiz de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Bueno, vamos a escuchar a la compañera. Merti. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Voy a seguir la tradición de definir mi lugar de enunciación. Soy una joven universitaria originaria de la Costa Chica de Guerrero. Gracias. Estudiante de licenciatura en Relaciones Internacionales, por lo cual mi participación va a ir más encaminada desde la academia y desde las problemáticas que yo he podido encontrar dentro de mi propio campo de estudio. Mi persona, como tal, busca ser un megáfono de los temas de la africanidad dentro de mis espacios de enunciación y también posicionándome como, digamos, alguien de la Costa Chica de Guerrero que ha podido estar en esos espacios. Y saludos a mi familia que me está viendo. Muchas gracias. Ok. Como tal, suscribo con Luis en cuanto a la importancia de ver los procesos de colonialidad, modernidad y el rompimiento que esto supuso para las historicidades africanas y también cómo esto reconfiguró las religiones de matriz afro. Como tal, lo que yo quiero rescatar aquí es la importancia del reconocimiento de estas tradiciones, de estas religiosidades, de estos activismos, como parte de algo más grande como son las relaciones internacionales y su reconocimiento como actores internacionales. Como tal, el planteamiento del problema que yo vengo a proponer es la necesidad de denunciar y combatir los epistemicidios, así como crear alternativas. El no reconocimiento de las religiones de matriz africana como sujetos internacionales supone una problemática y una limitación muy grande para lo que estos pueden hacer en cuanto a definir una realidad más grande. Para platicarles un poco dentro de la disciplina, se definen los sujetos y si yo estoy planteando que las religiones deben de ser sujetos, entonces ¿a qué me refiero con esos sujetos? Como tal, se les asigna una agencia, una agencia como una posibilidad de cambio por una posibilidad de tomar decisiones y generalmente estos actores, estos sujetos son los estados, las organizaciones internacionales, las asociaciones de estados internacionales e individuos con plataformas para generar el cambio, generalmente blancos. Y como tal, puedo decir, sí, las religiones afro y los sujetos, sujetas y sujetes afros son considerados, pero se les subalterniza. Entonces, yo lo que cuestiono aquí es, en esta dinámica, a quienes favorecen y a quienes sirve el reconocimiento o el no reconocimiento de las religiones afro como sujetos de carácter internacional. Entonces, denuncio también la poca presencia de los temas afro en disciplinas que no trascienden temas culturales, identitarios o tradicionales. Las investigaciones que he querido buscar son generalmente de antropología o de filosofía y yo realmente estoy sintiendo la ausencia de estos temas en cuestiones más políticas como pueden ser las relaciones internacionales. Esto genera como consecuencia, pues, una ausencia que sí se extraña. El parámetro de la resistencia religiosa ya fue mencionada por Gabriela González Ortuño sobre una colonialidad espiritual, donde las religiones de tradición judio-cristiana generan una relación más estrecha con la occidentalidad, con lo europeo, lo que delega a las religiones de tradición oral africanas no occidentales como algo que no es tomado en cuenta en un ideario religioso, mismo que ha tenido relevancia en las estructuras modernas occidentales capitalistas. En ese sentido, los dioses africanos fueron desplazados ante el dios blanco, esto acompañado de una persecución de las creencias ancestrales, de las diásporas esclavizadas y de todo un proceso de colonialidad que debe ir a… que, por lo tanto, obliga a los procesos emancipatorios a ir acompañados de la liberación también espiritual y teológica. Ante esto, ¿cómo… bueno, desde las relaciones internacionales también puedo decir que se deben dejar de buscar una teorización universal y más bien bajar la mirada a qué están diciendo los pueblos locales? Agradezco aquí la presencia del doctor Cacosi, que me asesoró mucho en este tema. Él señala mucho la presencia de la santería en México como una visibilización de lo que es la internacionalización de las religiones de tradición afro. Dice, la santería no es de aquí, vino de un lugar y, como tanto, esa, digamos, importación ya supone una internacionalización. Entonces, ¿por qué esto no lo estamos viendo en la disciplina de lo que son las relaciones internacionales? Y que muchas veces esta internacionalización va más allá de los gobiernos, sino que se lleva a cabo por parte de los mismos practicantes, de los individuos, de las individuas, y también en cuanto al ámbito político. Recuerda aquí la revolución haitiana, que tanto ha tenido mención en este foro, que fue la primera revolución negra y africana en América Latina, pero que también comenzó con un ritual vudú huaykamá, por lo cual lo convierte en una tradición religiosa, también puede más bien estar implicada en las cuestiones políticas. Algunos logros que puedo mencionar. El reconocimiento de la diáspora por parte de la Unión Africana es un paso hacia adelante en su consolidación como actor internacional, de cuya identidad la práctica religiosa y la espiritualidad forman parte. Para terminar, como en lugar de enunciación que ya defendí antes, ¿qué puedo defender yo? Que el aprendizaje a partir de las redes internacionales, la expansión de las religiosidades, la negación de las fronteras territoriales artificialmente creadas por los estados-nación, la unificación de la diáspora a partir de encontrar las vivencias comunes en la diferencia, la lucha contra las afectaciones climáticas causadas por el capitalismo, el fenómeno del derrame en los movimientos políticos de reivindicación afro, muchos de los cuales llevan en el centro la matriz religiosa, la presión de los individuos afroamericanos, afroamericanas, afroamericanas y caribeñas hacia sus propios gobiernos para la articulación de acciones afirmativas. Todo esto son fenómenos de internacionalización y muestra que la agencia de los sujetos, los sujetos y las sujetas es algo que se tiene y que se debe de tomar en cuenta. Y si la agencia no se nos da, se tiene que arrebatar y por parte de los colonos incluso debe ser necesario. Los pueblos y las religiosidades negras no tienen nada que demostrarle a la disciplina ni a la academia, pero abogo que sería muy fructífero para la academia al dejar de negar estas realidades y al sumarlas al debate. Por eso hago lo que hago y en esto justifico mi existencia y razón de ser académica. Muchas gracias. Tremendo esfuerzo de síntesis de Médici Serena Espinosa Carreto de la Universidad de Guadalajara de México. Bueno, con ella damos por concluido. Tengo el cartelito incriminatorio. Este era un panel para muchas preguntas. Yo tengo muchas preguntas, pero bueno, van a ser para otro momento porque fue un día, hablamos mucho y se nos fueron los horarios, pero breve, Ogún, Epistemología de la Guerra, Religiones como Resistencia Cultural, Impacto del Desastre Climático en Nuestra Espiritualidad, Madres Brujas y Espiritualidad y Relaciones Internacionales. Una bomba de mesa, realmente. Seguramente sea un material de revisita obligatoria en la página de Claxo TV. Así que bueno, agradecerle mucho, compañeros, compañeras, por haber estado y a todos ustedes. Aplausos. 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 Aplausos.